¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos los que ven Otro Prisma y realmente apoyan el rock nacional Realmente Otro Prisma es de los pocos programas que siempre están en todos los conciertos Siempre están apoyando, o sea, es cuestión de hacer cualquier actividad Y ustedes están por acá y siempre lo podemos encontrar en internet o en el canal, ¿verdad? Entonces, han sido unos medios que han estado fieles siempre ahí Y no son solo que apoyan de pronto cuando es una actividad gigante Si no, no importa qué tan humilde sea el concierto, qué cosa, siempre están ahí apoyando Entonces, me parece una área importantísima que esté ahí, ¿verdad? Checo, sin palabras para agradecerte como siempre El gran apoyo que le das vos con tu programa al rock nacional De hecho, vos no sos de los que pones un granito de arena Vos pones como mil bloques, ¿verdad? Para hacer el rock nacional lo que es actualmente Todos, un aplauso a Checo y a Otro Prisma Estamos incondicional porque ustedes siempre han estado con nosotros también Y ojalá sigan dándole muchos años más Y nosotros al lado de ustedes, por supuesto, cuando nos necesiten Bueno, yo creo que, lógicamente, estamos muy orgullosos de estar acá Bueno, primero que todo, demasiadas gracias por tenernos acá una vez más Un saludo a la gente Bueno, orgullosísimo de ser parte de la gran familia, ¿verdad? De Otro Prisma Porque creo que ya hemos estado como juntos Chiviando un montón de tiempo Orgullosísimo de Checo Que también le ha pulseado un montón Y que sigue apoyando al rock nacional Es un placer y es un gusto Que todavía existan programas que apoyan al rock nacional a este punto Y no, felicidades Para Otro Prisma, pues bendiciones Apoyo total, buena vibra Gracias por apoyar a las bandas de rock nacional Y que Dios los bendiga Pues Checo, un honor y más bien felicitaciones Porque ustedes, tanto como nosotros, estamos vivos hasta hoy Y llevamos de ustedes seis años Y nosotros este año cumplimos diez años Y pues este, estamos aquí al pie del cañón Pues felicidades, primero que nada Y es un orgullo que en este país haya un medio como ustedes Que venga a Los Chivos, que los cubran Que los pongan en internet Que se tomen el tiempo para darles espacio al artista nacional Es súper importante y felicidades y en todas Y ojalá que sigan muchos años más Yo vi en Otro Prisma cuando partió En un, ¿puedo decir el canal donde arrancó? Claro Claro, el canal más amarillo del país Ya saben cuál es la verdad El canal del pueblo, le llaman El canal del pueblo Así dicen los diputados Ahora los diputados piensan en el pueblo, pero bueno O los que quieren ser diputados Sobre todo diputadas Pero bueno En realidad, seis años De un brete muy bien hecho De un traspaso de casa Que también es fuerte a la hora de, o no Realizar un proyecto Un proyecto que sabemos que arranca por iniciativa Tuya, Checo Iniciativa del equipo De la gente que va recogiendo Y que va alimentando poco a poco Para nosotros es altamente respetable Verte en la gran mayoría de eventos de rock nacional Cosa que a nosotros siempre nos llama mucho la atención Verte llegar inclusive antes que las bandas a los eventos Así que eso nos llama mucho la atención Apoyamos 100% Cada chance que tenemos de ojearlo Sobre todo vemos los programas por internet Porque por tele se nos queda un poco complicado Pero tienes una buena base de datos Unas muy buenas entrevistas he visto yo Así que nada, echar pa'lante La gente sabe de qué se trata No hay que hacer tremenda paramaya Para demostrar el trabajo que uno viene haciendo día a día Trabajo con las bandas Y rockear que es al final de cuentas Para lo que vinimos Bueno, un saludazo Un saludito, no, un saludazo Para la gente de Notro Prisma Y bueno, felicidades Y que siga muchos años más, ¿verdad? Porque siempre es bueno Es un espacio que tiene la música nacional Para darse a conocer Entonces está Todos estos lugares son bienvenidos siempre Estos espacios para los grupos Felicidades Yo quiero felicitar de todo corazón A Checo y a Notro Prisma Y a la gente Agradecerles por permanecer aquí Siempre reportándose con este gran programa independiente Del rock nacional Hoy estamos de aniversario En Notro Prisma ¡Felicidades! ¡Felicidades! Siempre han estado ahí para apoyar Este... Prácticamente nadie me entrevista Solo ustedes ¡Ey! Que primero Como pasa el tiempo Yo me acuerdo Cuando estaban ustedes Celebrando el segundo aniversario Ya desde ahí para adelante Y... ¡Ey! Ya llevan sed Muchas felicidades Realmente... Bueno Vos has hecho un trabajo en general Y con el programa Pero vos individualmente Has hecho un programa Importante para nosotros Todos los músicos Que tengamos realmente Una escapatoria Y una salida Y una manera de entrar a la gente Desde otro punto de vista No desde el punto de vista De las entrevistas pop Y que dicen Tienen novia Esas cosas que nadie quiere realmente enterarse Todo el mundo quiere enterarse Del otro tipo de cosas Y eso Por eso Siempre estamos contentos De que vos estés En este tipo de actividades Felicidades Comercial o medio no Es difícil Y no Que bueno Seis años de estar arriba Es... Yo creo que es orgullo Y es mucho trabajo Mucho esfuerzo ¿Verdad? Me imagino La verdad Y para nosotros Es una alegría Contar con este espacio más En... Para exponer nuestra música Nuestros mensajes Nuestra forma de pensar Compartir un poco con la gente Quienes somos ¿Verdad? Entonces no Más bien Super felicidades Y ojalá sean Nos veamos el otro año Y hacemos una tradición Todos los años De entrevista para el aniversario Bueno, eso es resistencia Eso es aguante Felicidades Espero que sean muchos años más Realmente Porque necesitamos espacios Y los padres publicar Y mostrar al público Nuestro trabajo Cuando en otro prima Cumpla seis años Podrá contar con nosotros Cuando cumpla seis, siete Cuando cumpla todos los años Igual que nosotros Hemos podido contar Con el programa Para todas estas actividades Durante toda Nuestra carrera musical Así que Cien por ciento Apoyo a Checo Y a otro prima A la gente que apoya También la música nacional Y el programa